Segundo, la parte baja y en la parte de arriba, en el bulevar Suyapa, muy cerca del hospital de escuela. Mire, se miraba una humareda negra que parecía un incendio y fuimos a ver qué es lo que pasaba. Mire que están quemando basura y llantas en las bases del puente. Creo que esto debe de ya regularlo la autoridad, la alcaldía, porque esto se recalienta, las bases del puente se recalientan. Es cierto que es concreto, se recalientan y al final eso se va deteriorando y deteriorando. Y las pérdidas al final son grandes y los que terminamos pagando todo esto somos los que vivimos en la capital y que pagamos los impuestos. Así que ahí está el fuego en las bases del puente a desnivel entre el hospital escuela y el bulevar Juan Pablo Segundo. Así que el llamado a las autoridades, a los bomberos, para que lleguen ahí a pagar ese fuego, porque están quemando llantas y están quemando basura ahí en las bases de ese puente. Es una gran cantidad de humo que está emanando de ese sector y la gente estaba alarmada. Pensaba que era un vehículo que estaba incendiando o que se estaba quemando una casa en ese sector. Compañeros, junto a mis, bueno, valga el juego de palabras, mis compañeros de equipo de este fin de semana, Jorge Richard Mejía, Dolan Alan Francisco Velázquez Antunes y Daniel Alejandro Aguilar. Les dejo mi número telefónico, cualquier información al 9455-0526, repito, 9455-0526 para la cobertura informativa de este fin de semana en la móvil de emergencia de HCH Televisión Digital. Nuestro informe, retorno con ustedes. Buenos días.